Este es un proyecto de Nación, es un seguro de capacitación y empleo para mujeres víctimas de violencia doméstica. Este es un proyecto que ya tiene un tiempo, en el 2013 ingresa y se pone en marcha esto, que es lo que nos permite a nosotros brindarles a las mujeres una herramienta con una perspectiva laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres pueden acceder a este seguro de capacitación. La idea es empezar a incluirlas a través de capacitaciones laborales para que la mujer, como quien dice, deje de depender del agresor. Entonces, ¿a qué apuntamos con esto? A que la mujer se forme, se capacite. Eso es básicamente a lo que apunta el programa, a la capacitación para una futura salida laboral. La idea es que desde la gerencia de empleo se hace una entrevista más o menos para ver el perfil de la mujer. En base a ese perfil se van integrando en los distintos programas que tenemos dentro del seguro de capacitación y empleo. Básicamente lo que se necesita para ingresar a acceder al programa es una constancia de la denuncia policial, el fotocopio del CUIL y fotocopio del DNI. Con estos papeles nosotros los giramos a la gerencia de empleo, la gerencia de empleo lo gira Nación, y una vez que desde Nación autoricen, entonces gerencia de empleo se comunica con las personas y se hace una primera entrevista para, como te decía, ver el perfil de la mujer. Todas las personas que estén interesadas, no es que estén interesadas, sino que cumplan con los requisitos necesarios, pueden acercarnos a la documentación. Nosotros estamos funcionando en el Centro Cultural Homero Manzi, en la ciudad de La Banda, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Nosotros recepcionamos la documentación y después la hacemos llegar a lo que es gerencia de empleo.